y que hay banda espero que estén muy bien y el día de hoy vamos a ver cómo reclamar a Moltres Galar Shiny para esto debimos haber participado en el desafío internacional del mes de abril y haber completado tres combates completos una vez hecho esto lo que vamos a hacer es ir al menú ir a la opción de BS entramos a lo que es el Battle Stadium y bueno tenemos que esperar que cargue internet y entramos no vamos a la parte que es competencias en línea aquí se les van a podemos revisar los resultados hay que se les desbloquee el equipo y vamos a la parte no search official competitions dice tú tienes un regalo no reclamado por una competición oficial abre el regalo misterioso y lo puedes recibir vemos los resultados de la competencia y tenemos lo siguiente 2022 desafío internacional del mes de abril masters division y tenemos el resultado no una vez que vemos el resultado salimos retrocedemos y vamos otra vez al menú principal vamos a la opción de regalo misterioso y vamos a la opción obtener regalo misterioso una vez esto vamos a lo que sería la opción de recompensas de battle stadium esperamos que cargue la barrita claro que sí ya lo tenemos no aquí tengo muchos regalos sin reclamar disculpen y aquí tenemos nos vamos al final y dice shiny Moltres Gift damos ah claro que sí y va a caer un regalito del cielo un regalito muy especial por cierto y se abre el regalo y sale Moltres Galar shiny señores se parece mucho al Moltres original y ahí lo tenemos no nos damos por vencidos por el momento y vamos a ver a nuestro amiguito no aquí lo tenemos Moltres Galar shiny vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí ahí lo tenemos entrenadores original armor lo tenemos en su Cherish ball claro que sí y aquí está no lo tenemos de naturaleza brave me parece me parece que es brave y ahí están los ataques no Fear, Wrath, Hurricane Sucker Punch y Nasty Plot bastante bien ahí está naturaleza brave y aquí está tenemos con el listón de el Pokémon fan con el título de Pokémon fan y bueno banda esto sería todo por el vídeo de hoy así se reclama Moltres Galar shiny coméntame en la caja de comentarios si te gustó el vídeo o si tienes algún problema para reclamarlo con mucho gusto resolveré tus dudas te ha hablado tu amigo el Pokéfreak y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau chau